Bueno, por lo menos mantener lo que ganamos el año pasado y bueno, contento, contento porque otra vez más te los dio la ocasión para ganar, sí que los contricantes eran buenos igual, sí que me tocó un palo bastante difícil, pero logré salir adelante. ¿Cuál es la mejor técnica para hacer este trabajo? La mejor técnica es tener constancia y bueno, siempre estar con la herramienta de trabajo. ¿Y finalmente tu opinión de lo que significa esta actividad para toda esta comunidad de Pehoya? Bueno, esta es una actividad que estamos organizando ya tres años, este año fue con más sacrificio por las dificultades que ha habido y entonces me alegro que la gente de la comunidad esté contenta y ha venido bastante gente a la juega, como el caso de la Municipalidad de Puerto Árabe que ha venido a prestar su cooperación, así que de eso se agradece mucho de la comunidad de Pehoya y de parte de nosotros también, los que somos participantes en esto. Gracias. 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 Gracias.